Dame permiso Que voy a sonar en todo este distrito Yo lo garantizo Soy gotizado y mi flow chalaquito es fuego Desde chico Tú me dijiste que no intentes más Pero estamos benditos O estamos malditos Ey, habla como quieras Si mi nota es diferente, vuela Tengo el estilo que a todos los quema Fuera de la escena, perra Tú no sabes de la Música que corre por las venas Yo soy un lapic serio y quema No compito dentro de una escuela El talento no basta, se habla tanta mierda En los temas no se habla de más Yo no entiendo que vive en verdad En mi barrio respetan lo bueno y lo malo Por eso es que sigo un acá Dice que eres bueno por hablar de fantasía Pero no sabía como esto iba a sonar Te hice pisar tierra sin siquiera ser tu pa' Pa' que tomes lo real de lo real Y es que a mi parecer Me estoy llenando de placer Veo tus caras de envidia Yo solo los quise joder Y es que a mi parecer Me estoy llenando de placer Veo tus caras de envidia Yo solo los quise joder Jaen en los negros ganando en el juego Ponme los ritmos que quieran mis brodas Y llegan los haters le sacamos el dedo Medio hijos de puta que se jodan Soy como el hielo frío total Pero si me enciende fuego infernal Tenemos un plan salir a Hawaii Para rapear con la vibra más high Y ten cuidado por donde hablas de mí Que todo lo que dices se va a revertir Tú no sabes por qué estamos aquí Andamos cumpliendo el sueño, claro que sé Y es que a mi parecer me estoy llenando de placer Veo tu cara de envidia, yo solo lo quise joder Y es que a mi parecer me estoy llenando de placer Veo tu cara de envidia, yo solo lo quise joder